Alcen su mano y empiecen a bailar 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 Merengue hip hop back again Con el mágico magic horn M-A-G-I-C-J-U-A-N Música caliente Proyecto 1-2-3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ecuador en Mexico Y mi país Qué país hasta el domingo tan lindo Nací en Nueva York pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, who's cheap? Do you wanna get? Esa, Erick, Esa, Esa Las quiero todas Está pegado porque la música está de moda Los hombres con el R Mujeres con el R M-A-G-I-C-U-A-N y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Proyecto 1 Fuego Humo Dale jugo en España dicen zumo Yeah Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto In other words we got the whole package The dance, dance, dance that'll take away your package Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿Dónde? Colombia La música se baila porque es una bomba Eso hay a cada hora La única cosa que quiero es Lobos y mujeres gordas Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Not a scooch Los hombres con el Mujeres con el Magic One y Proyecto 1 Está pegado 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 Yo sé que te gustó Te gustó Lo chido Alza en su mano y el queso en ábala Auza en su mano y el que es en ábala Alza en su mano y el que es en ábala Alza en su mano y el que es en ábala ี En una semana, siete dominicanas, cuatro cubanas, un par de peruanas, y una panameña, otra puertorriqueña, y una de Pennsylvania, ja, ja. Hey, got chicks, butterfly, and I'm juice, you know I've raised that stock, now in the ninth trade, continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza. Tengo candela, tú tienes una vela si me das una galleta, te doy una vela si me quiero casar. Voy pa' Venezuela, cuatrocientos cuarenta veces con guerra, Luis Juan, you know what's on, macho, 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 remember that song, los hombres con el rojo, mujeres con el rojo, Magic One, Proyecto Uno, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, ese que te gustó, te gustó, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Y ya está pegado, 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 está pegado Gracias por ver el video.